Edison, ¿cómo estás? Es tu hincha de hace años. Gracias, Razo. Vamos a ver una nota de Edison Flores que le cumplió el sueño a una hincha. Vamos a ver. Ella es Sofía, una niña española de nacimiento y blanquirroja de corazón. Sus padres peruanos le enseñaron del amor por nuestros colores y, claro, por nuestra selección. Pues que mi tía Eda me regaló de pequeña una camiseta con el número 20 de la orejita. Y pues desde ahí yo soy su hincha, su hincha, su hincha. Edison, quiero tu camiseta. Tengo otra opción. Tras seis largas horas de espera, por fin el bus de la selección llegó. El primero en pasar fue nuestro arquero. Pero el orejitas pasó rápido y traerlo se convirtió en nuestra misión. Cuando lo tuvo cerca el sentimiento, desbordó su pequeño corazón. Edison, una niña está desde las cinco de la tarde esperándote para que le hagas su parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Edison, una niña está desde las cinco de la tarde. Es tu hincha desde hace años. Te quiero mucho. Gracias, Razo. Voy a ir al partido y me va a dar su camiseta. Ver la tan feliz a Sofía reconfortó, motivó y claro que es hasta hoy lo más lindo que nos pasó en España. Ya se estaba yendo por allá y lo traje. Y lo traje. Uy, muchas gracias, en verdad. Su paciencia solo le ha traído frutos y la pequeña Sofía no puede más con la alegría que literalmente le regala la blanquirroja. Y es que tras las horas soportando el frío en las afueras del hotel de Perú, los guantes de Pedro Galese son ahora su máximo tesoro. Ya está valido la pena porque yo no me iba a ir de aquí sin los guantes. Me llevó un guardia y me dijo que me sentara y entonces vino Pedro Galese y pues me los dio y me los firmó y ya nos vamos fotos todos de ahí. La misma jovencita que conoció y abrazó a Edison Flores ya se pone a pensar cuál será el lugar en casa para el nuevo motín bicolor que tiene escrito para Sofía con cariño. Por nada más y nada menos que el mismísimo pulpo. En donde se vean claramente, claramente, porque esto es muy importante. Mientras no es la primera vez que Piero, como lo llaman en la interna, se conmueve con la ilusión de pequeños aficionados. Y en Barcelona también hizo gala de tamaña generosidad. Estoy muy... aún que no me lo creo y esto es gracias a mi madre que ella es la peruana. Pedro, muchas gracias por el gesto que es único. Destaca a una persona como tú porque esto no lo hace cualquiera. ¡Arriba Perú! No le teme al cambio de sistema y el uso de tres defensores. Pedro Galés se asegura estar listo para jugar con la nueva forma elaborada por Juan Reynoso. Sí, mano. Yo en mi club, bueno, el entrenador viene jugando con línea de tres también. Varía algunos partidos, pero no tengo ningún problema. Sabía lo que quería Juan. Bueno, uno tiene que estar atento a eso. La experiencia de haber enfrentado antes a Alemania es algo muy provechoso. Ya hemos enfrentado a Alemania anteriormente. Hoy es distinto. Es bueno que la selección tenga este tipo de roce, este tipo de nivel. Va a ser un partido duro como todos lo sabemos, juegue quien juegue. Y nada, vamos a disfrutar mañana. El capitán confía en la capacidad del equipo y ya visualiza las eliminatorias. Siento al grupo tranquilo, no lo siento impaciente, no lo siento nervioso. Siento que vamos a hacer un gran partido que nos va a servir. Y nosotros a querer seguir preparándonos para la eliminatoria que viene. Más allá del mundo selección, Galés se tiene un claro objetivo en lo personal. Me estoy preparando para ser uno de los mejores arqueros de la MLS. Y también para llegar bien a la selección con estos dos partidos que se nos viene y que es bastante importante. No llega con la continuidad de esperar, pero se tiene confianza. Edison Flores quiere demostrar su fútbol frente a Alemania. Bien, yo me siento bien. Estando en la selección creo que ya es otro chip. Y uno, bueno, la selección se potencia, así que uno está feliz de volver a ver a los compañeros, a jugar al mismo nivel que los compañeros y obviamente esperando alguna oportunidad que se pueda dar. Entre enero y febrero, Edison se perdió siete partidos con el Atlas. Volvió a ser considerado a inicios de marzo, pero en los dos últimos encuentros se quedó en el banco. Flores habló de la forma de trabajar de Juan Reynoso. Es otra idea. Él sabe lo que cada uno puede dar y obviamente conoce todo el medio, así que está trabajando al máximo para poder, obviamente, estar en alto nivel y poder conseguir cosas importantes y objetivos importantes para la selección. Estamos entrenando varios esquemas y cambia a veces alguna posición, pero por ahora, por estos momentos, estoy trabajando por izquierda. Edison alabó a Raúl Ruiz Díaz, quien tiene la posibilidad de reemplazar al sentido, Gianluca Lapadula. Raúl, un gran jugador, importante. Regresa, está muy contento, lo veo muy feliz de poder estar aquí y reincorporarse al equipo que él ya conoce. Hoy en día ellos están por encima de nosotros. La realidad de ellos es que ellos son mundialistas y nosotros no. Así reconoció André Carrillo, el superlativo nivel de nuestros próximos rivales. Alemania y Marruecos chocarán con Perú el sábado y el próximo martes. Y el extremo nacional cree que lo mejor es no amilanarse ante su poderío. La realidad de ellos es que ellos son mundialistas y nosotros no. Trabajarlo de igual a igual sabemos que nosotros también pudimos ser mundialistas, solo que por pequeños detalles muchas veces no se dan las cosas. Así que nada, que sirva como un partido, es un partido amistoso, pero que lo vamos a jugar como si fuese un partido oficial para medirnos. Lo importante es pensar en las eliminatorias que arrancan en septiembre. La tarde, nuestra virtud es aplicarlas y nada, seguir sumando minutos para llegar bien a lo que van a ser las eliminatorias. Carrillo se animó a elogiar al nuevo técnico de la selección. Siento que es un entrenador súper capacitado, que tiene muy buenas ideas. Siento que es un entrenador de altísimo nivel y esperemos que los resultados se nos den también. André comentó sobre la distinta posición que es utilizado en Arabia. Dejó claras las cosas. Yo en mi club sí me siento bastante cómodo jugando en esa posición. Es una posición nueva para mí, pero en un club grande con que normalmente tenemos la mayor posesión de pelota es un poco más fácil. Hace mucho siento que conversé con el prof, con Reynoso, y me dijo como que me necesitaba más de extremos porque tampoco no es que tengan muchos extremos aquí. Se siente buen ambiente entre los chicos, la verdad. Se ve renovada la selección, creo que ya se ha superado eso, lo que nos pasó de no clasificar al mundial anterior. Lo del repechaje creo que se está superando, creo que se confía en el técnico que es muy importante también. ¡Gracias!